Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiriales. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflupo y rey del papelón. Pásate para Telegram, querido público. Si quieren escuchar mis videos, toda la información sobre salud, cómo mejorar nuestra salud, cómo fortalecer nuestra salud. Pásate para Telegram, Telegram es una plataforma gratis para grabar videos, expresar opiniones, grabar sobre salud y también voy a expresar recetas para mejorar nuestra salud. Así que pásate a Telegram, si no sabes, pues llámanos, contáctanos, escríbenos. Nosotros te ayudamos, es gratis, se baja la aplicación de una manera fácil, la descargas y te inscribes a Telegram. Recuerda que es gratis, es casi igual a la plataforma de YouTube, puedes descargarla gratis, puedes grabar, grabar tus videos y puedes escuchar, ¿ok? Así que pásate para Telegram, te lo dice el rey del Colom y si no sabes, pues llámanos, nosotros te ayudamos. Si estás en Estados Unidos, llama al call center de Estados Unidos 561-247-9282. Si estás en Colombia, 373-8551 o cualquier WhatsApp, 300-390-6262. Escríbenos al correo electrónico alejandrocegebre arroba gmail punto com. Entre más te demores para suscribirte a Telegram, más vas a tardar para aprovechar estos videos del doctor Alejandro Cegel. Así que ya sabes, llámanos, contáctanos, suscríbete a Telegram, pásate a Telegram, por favor. Te lo dice el rey del Colom.